Escucha en mano la canción de la alegría El canto alegre del que espera un nuevo día Él te encanta, respire saneando el nuevo sol En que los hombres volverán a celebrar Él te encanta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol Él te encanta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol En tu camino solo existe la tristeza Y el canto amargo de la soledad completa Él te encanta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol Él te encanta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol Él te encanta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol Él te encanta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol Él te encanta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol Él te encanta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol Él te encanta, sueña cantando, vive soñando el año Él te encanta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol ¡Gracias! ¡Gracias!